¡Hidrolo! ¡Hermoso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bestia! ¡Vamos querido! ¡Animal! ¡Bestia! ¡Ay, es él, es él! ¡Bueno, bueno! ¡Ey! ¡Ganá, gracias! Bueno, ¿está? Para, basta. ¡Vamos! No. ¿Está? Lo que es traer... Hola, amigos. Te vas de viaje, traes unos bombones y te los compras a todos. ¡Ah, una cosa de loco! Hola, Fede. Bien, bien, bien. Gracias por la invitación. No, por favor. Aparte se viene este programa especial allá en Venezuela. Mañana, miércoles. Mañana, mañana a las... 20.30. ¿Pegadizo a Telenoche? Hacemos este Telenoche especial con el material que pudimos generar en Venezuela después del Partido Uruguay. No, y además la promo, veíamos las promos del programa y vimos que, bueno, estuviste en todos lados. Estuviste charlando con todo el mundo. Tocaste, o sea, fuiste a tocar todas las puertas, por decirlo de alguna manera. La verdad que el desafío era grande para tratar de traer un programa bien completo para que los uruguayos podamos sacar nuestras propias conclusiones de lo que se está viviendo en Venezuela. En Venezuela, los dos bandos, las dos campanas, chavistas y opositores, se quejan de lo mismo. De que al mundo la información va parcializada, obedeciendo a determinados intereses ideológicos, políticos o económicos. Y bueno, fuimos con el desafío de traer todas las campanas... Vamos a la fuente, o sea, al pueblo. A ver, hablamos con el pueblo, con la gente de a pie, con la gente que hace fila por horas, cola por horas para comprar un par de paquetes de fideos cuando llega a comprarlos. Pero también hablamos con ministros, como recién veían. Ministro Villegas, el jerarca que está al frente del Ministerio de Comunicación e Información. Hablamos con Lilian Tintori, la esposa de Leopoldo López, el líder opositor que está preso en este momento con prisión domiciliaria, ella es... ¿Volvieron a darle prisión domiciliaria? Sí, sí, sí. Él estuvo preso, estuvo detenido en la cárcel, le dieron prisión domiciliaria, lo volvieron a llevar a la cárcel y ahora está nuevamente en prisión domiciliaria, pero con custodia permanente, incomunicado, sin poder enviar un mensaje a través de las redes sociales siquiera. Hablamos con uruguayos que hace muchos años están allá. Hablamos con familiares de venezolanos que optaron por venir a nuestro país buscando nuevos horizontes, nuevas posibilidades. Y bueno, nos empapamos un poco de la realidad. Vos sabés que estaba escuchando y vos contabas de que los dos bandos están desconformes con cómo se transmite al mundo lo que está pasando en Venezuela. Ahora, uno lo que ve es qué dice el gobierno, porque si vos me estás contando que lo viste y lo viviste y la gente te contaba que hace, por ejemplo, todo un día una cola para comprar un par de paquetes de fideos, digo, más allá, a ver, con eso, ¿cómo el gobierno puede defender lo indefendible? No, el gobierno en ese sentido no es, sigo ante esa realidad. Y dicen que se está viviendo momentos de muchas dificultades. Responsabilizan a lo que es la derecha, al dólar today, al dólar negro, que es el que hace que el cambio sea tan dispar. Es impresionante. Un poco es el cambio oficial y otra cosa es el dólar paralelo. Llegaba información el día del partido y nos parecía chiste. Vos nos contaste en el móvil. Es así. Es un chiste. Bueno, es así, o sea... Que vos puedas con un dólar comprar 29.000 litros de nafta. 27.000 litros de nafta te compras con un dólar. Así. La nafta está subsidiada y es otro problema que tienen los venezolanos, ¿no? El precio del combustible es realmente barato. Es un país petrolero en donde hace más de un siglo que se explotan los hidrocarburos. Pero más allá de eso, más del 90% de lo que la gente, o sea, de lo que cuesta el combustible está subsidiado por el gobierno. Eso hace que sea más barato. En general, el tanque hay que comprarte un caramelo o un chicle. La comparación es clara, mirá. Y lo van a ver en el programa. Un litro de combustible cuesta un bolívar. Un litro, un bolívar. Un litro de agua, 40.000... Perdón, 4.900 bolívares. 4.900. O sea, el agua cuesta 4.900 veces más que el combustible. Este es un disparate. Es una cosa muy compleja de entender para nosotros. El gobierno asume que hay crisis en cuanto a la posibilidad de acceder a algunos alimentos, que hay crisis de cambios, y para eso busca una estrategia que es también subsidiar algunos alimentos. Y fuimos testigos y constatamos cómo es la entrega de las cajas CLAP, como llaman ellos. Ahora, perdóname, pero para que quede claro y que no se me malinterprete la pregunta, ¿vos viste una franja importante, digamos? ¿Hay una separación importante en la calidad de vida dentro de Venezuela? Porque uno da esta información y quizás alguien puede pensar de que todo Venezuela pasa por la situación de comprar, de estar un día entero esperando dos paquetes de fideos. Entonces, ¿estamos hablando de qué? ¿De la mitad del país que está pasando por esa situación? No más. ¿Y la otra mitad? Más. ¿Cómo la está pasando? ¿La está pasando bomba? Más de la mitad. El que tiene dinero y el que tiene la posibilidad de acceder al dólar no la pasa tan mal, porque puede comprar productos revendidos más caros. El tema es que, por ejemplo, el salario mínimo de los venezolanos ronda los 12 dólares. Y un alquiler te puede costar 20 dólares. Entonces, allí es una ecuación compleja como para poder... Está bien, está bien, Fede, pero acá el salario mínimo es 15.000 pesos, ¿no? Estamos hablando de... Sí, pero estás hablando de 500 dólares. Sí, pero... No de 12. Y una vivienda digna, no sé, se te va el sueldo. Sí, capaz que sí. Capaz que se te va el sueldo, sí, claro que sí. Yo te estoy hablando de una vivienda modesta que podés pagar 20 dólares. Lo que se queja del oficialismo de que llega parcializado al mundo es la información respecto a quiénes generan los disturbios. Porque ahí hay cruce de acusaciones. El oficialismo dice que ellos van con un mensaje de paz y los enfrentamientos se dan desde las manifestaciones opositoras. Lo provocan los opositores para... A ver, los opositores hablan de represión, de crímenes de deshumanidad, de dictadura y responsabilizan el oficialismo de lo que es la desmedida represión policial. ¿Quién es Maduro para el venezolano? A ver, cómo... Maduro, los chavistas lo tienen como un camarada que sigue el legado de Chávez. La figura fuerte sigue siendo la de Chávez. La revolución es la de Chávez. Maduro es quien circunstancialmente, después del fallecimiento de Chávez, es quien está en el poder para continuar ese legado. Pero vos hablas con la gente cercana al gobierno, ideológicamente cercana al gobierno y lo que hablan es de Chávez, no tanto de Maduro. Y en realidad también la ciudad está pintada totalmente con la cara de Chávez. O sea, aparece constantemente la imagen de Chávez. Y es impresionante. Un Chávez que, bueno, digo, nosotros estamos viendo una tira acá a Montecarlo Televisión sobre el comandante, donde... Muy particular, ¿no? Una cosa muy... El venezolano sabe eso. Esto es prohibido allá, ¿no? Se prohibió. Sí, sí, no... Yo calculo que de alguna manera alguien si quiere verla puede ver. Estaban al tanto, estaban al tanto ahí. Pero no, claro, muchos no lo habían visto, pero estaban al tanto que existía este trabajo. Ojo, más allá de las discrepancias o no, las cercanías ideológicas que la gente pueda tener con Chávez, se traza siempre la diferencia con Maduro de la capacidad de dirigir un país, ¿no? Lo tengo como un estadista mucho más fuerte, concreto, preparado a Chávez que a Nicolás Maduro. La gran mayoría de los venezolanos, incluso. Nano. Fede, me interesa saber cómo está el tema de inseguridad en Venezuela, pero no desde el punto de vista de lo que puede ser la violencia política, sino más bien la delincuencia. Eso por un lado. Y segundo, ¿tuvieron ustedes algún problema particular de estar de repente haciendo notas y que viniera el ejército o algún guardia civil a decirles que estaban haciendo o algo de eso? Sí. Bueno, lo primero, hay mucha inseguridad en Venezuela. Hay una estadística que habla que cada 19 minutos muere un venezolano por causas violentas. A nosotros nos aconsejaban permanentemente no estar con el celular en la calle. Y es una de las cosas que, por ejemplo, recalca una de las uruguayas que tiene la maleta pronta para retornar a Uruguay después de más de 40 años viviendo en Venezuela. La inseguridad. No se puede andar con el celular, no se puede salir de noche. Las damas, depende del lugar donde vayan, suelen ir sin joyas, sin caravanas, porque, según dicen, se las pueden arrancar. Íbamos por la calle de noche y me llamaba la atención que el chofer que iba con nosotros, la persona que nos ofició de compañero allá de guía, cruzaba los semáforos en rojo porque decía que era arriesgado detenerte en un semáforo porque podía pasar cualquier cosa. Esto es un tema, el de la inseguridad. También depende los barrios en donde te muevas, pero en líneas generales, si hablamos de la foto concreta de Caracas en general, la inseguridad es un tema que tiene muy preocupado a los venezolanos. Y más si saben que estás con dólares o que puedes tener algo de provecho. Y después lo otro, y agrego un tema más a lo que vos decías, en la vía pública es muy frecuente ver carteles oficiales puestos por el gobierno que dicen que en caso de secuestro no pagues por el secuestro, que los denuncies. Porque la modalidad de secuestro también es muy común allí en Venezuela. Entonces el gobierno exhorta a que si a alguien de la familia, de tu familia o alguien, lo secuestran, vos no pagues y denuncies la situación. Llega a ese punto, ¿no? De esa sugerencia que hace el propio gobierno de Venezuela. Venezuela. Y después sí, nosotros tuvimos que rendir en un par de oportunidades cuentas de lo que estábamos haciendo. En una incluso, Daniel Rebetra, camarógrafo de notable trabajo en el viaje, pudo robar alguna imagen de cuando yo estaba dando los documentos a un policía, que se acercó a un grupo de policías. ¿Qué es eso que estábamos? Ahí, sí. Pero esa fue, digamos, la situación más relajada. En donde nos preguntó qué hacíamos, de qué medio éramos, tomó todos los datos y quedó por esa. Pero una tarde noche, estábamos haciendo imágenes en la Plaza Venezuela y cuando estábamos terminando de hacer esas tomas, nos dirigimos a la camioneta, allí dos policías se acercaron. Uno de ellos, con esos pasamontañas, donde solo se ven los ojos. Ah, qué bueno. Armas largas, también a preguntarnos qué estábamos haciendo, de dónde éramos, solicitaron nuestra documentación. La documentación del medio para el que trabajábamos y nos llevaron a un predio que es propiedad de esa fuerza policial. ¿Te detuvieron? Y allí aparecieron tres policías más, también fuertemente armados. A mí lo que más me impresionó es que mientras hablaban con nosotros, nunca sacaban la mano del arma. Siempre tenían la mano en el arma. Revisaban todas nuestras pertenencias, todos los papeles que teníamos. Habíamos media hora de interrogatorio, preguntando qué es lo que estábamos haciendo y por qué estábamos grabando. En fin, revisaban las imágenes que teníamos en la cámara, todas las imágenes. Y después de cotejar los datos, de registrarlos también, nos dejaron ir. Ah, revisaron toda la camioneta, pero toda la camioneta. Hasta el más mínimo detalle, abrieron todas las bolsas que teníamos, los bolsos, en fin. Y bueno, después nos explicaron que allí cerca estaba la sede del SEBIN. SEBIN es la policía más cercana al presidente Maduro. Ellos integraban ese cuerpo policial. Se dice que cinco pisos para abajo de ese edificio, en el quinto subsuelo, funciona una cárcel, en donde hay presos políticos. Y ellos querían tener la certeza, después de haber averiguado quiénes éramos y qué es lo que estábamos haciendo ahí, querían tener la certeza de que no habíamos hecho imágenes de ese edificio. ¿No podías hacer imágenes de ese edificio? No. Querían asegurarse de que no habíamos hecho ninguna imagen. Nosotros no teníamos ni idea de que ese era el edificio. Si las habías hecho, era accidentalmente. Pero no habíamos hecho. Estábamos filmando la plaza. Y sí, fue una situación tensa porque nosotros les explicábamos, mirá, yo en mi país me paro frente al edificio de presidencia, donde trabaja, donde vive el presidente de la República, en su casa particular, y puedo hacer las imágenes sin rendir cuentas a nadie. O sea, no estoy acostumbrado a esto. Pero bueno, fue una situación, sí, ahí bastante más tensa porque, bueno, eran cinco, muy armados, y revisando absolutamente todo, hasta las fotos que habíamos sacado en el celular. Nos pidieron que las mostráramos, en fin, ese tipo de cosas. Pero otra pasó. Pero, digo, de una forma amable, digo... Sí, 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 nunca hubo... Obvio, llamaba la atención el momento. Claro. La situación, encapuchado, encapuchado, con la mano encapuchada. Dos estaban encapuchados, los otros dos estaban con el rostro descubierto, pero bueno, sí, este... Sabíamos también que nos podíamos exponer a ese tipo de cosas cuando, digamos... Porque además, colegas que trabajan allá no nos habían dicho. Freddy, me queda muy poco tiempo, pero contame la entrada. Porque cómo entraste y cómo se entra, por dónde entraste. Claro. Nosotros, el partido de Uruguay fue en San Cristóbal. Sí. Llegamos vía Colombia por Cúcuta. La frontera entre Cúcuta y San Antonio, que es la ciudad más cercana, la que limita con Colombia, es terrestre. Tuvimos que cruzar caminando. 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 Con todas las cámaras, todos los bolsos. Llegamos en un taxi hasta Migraciones de Colombia, nos sellaron el pasaporte y con los cinco bolsos que teníamos, trípode, cámara, mochila para transmitir y nuestras maletas, empezamos a caminar cuatro o cinco cuadras son, contando el puente, en medio de un tráfico de personas intenso, gente que va y que viene. Caía la noche, gente que te ofrece llevarte las cosas por una propina, mucho policía, primero colombiano y colombiano, después venezolano. Pero cuando llegamos a Migraciones de Venezuela, se había cerrado la oficina de Migraciones. Entonces teníamos la salida de Colombia, pero no podíamos entrar a Venezuela. No podíamos entrar a Venezuela. Claro. Y entonces había dos opciones, o entrar así porque nadie nos impidía el paso, podíamos seguir caminando. Podríamos entrar. Ilegal. Ilegal. Entramos ilegal, con el riesgo de que cuando nos fuéramos nos deportaran. O esperar en el puente así hasta las cinco y media de la mañana que volvía a abrir la frontera. ¿Y? Porque a esa hora de 20 a 30 a 5 está cerrada. Cierra los dos lados. Había colegas venezolanos que estaban esperando del otro lado. Y bueno, movieron cielo y tierra, fuimos hasta la oficina central de Migración, no había nadie tampoco. Bueno, vamos, entremos y mañana venimos a ver si alguien nos sellan. Ajá. Allí en un control en el camino, nos paró la policía, le explicaba la situación y dijo, no, no podíamos seguir así. Y empezaron a hacer algunas llamadas, que tocó, y vimos con alguien que nos esperaba de vuelta en Migración, iba especialmente a sellarnos el pasaporte. Bueno, viste suerte. Nos preguntó a qué hora nos íbamos, cuando volvíamos, y dijo, 7.50 sale el vuelo de Cúcuta. Dice, no vas a llegar. Digo, la frontera abre cinco y media. Digo, no, ¿cómo no voy a llegar? No, no. Vas a ver que a las cuatro de la mañana ya hay un montón de gente esperando para pasar para el otro lado. Para Colombia. Para Colombia. Lo mismo del lado colombiano. Y vas a tener que hacer una cola que no te va a dar el tiempo, de que te sellen a tiempo para que vos llegues a tiempo de agarrar el vuelo. Y ahí se portaron muy bien, y dijeron, vamos a poner a alguien esperándote del lado donde se sella la entrada para que te selle la salida. Para que pases en seguridad. Porque ahora no hay nadie. Y fue así. De hecho, a los colegas de Canal 10, a Roberto Moar y al camarógrafo Guillermo Padilla, los hicimos venir con nosotros para evitarse una cola en un monte a oscuras que te podía llevar tres horas que te sellaban la salida. Y ahí fue impresionante ver cómo un montón de gente iba de un lado y venía del otro. Porque claro, para el colombiano, comprar en Venezuela es muy barato. Para el venezolano, compras cosas en Colombia que no conseguís en Venezuela. Mucha gente vive en un lado, trabaja en el otro, estudian. Es un programa bien diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Bien. Señores, mañana. Mañana miércoles 20.30. Pegáatele noche. El especial Venezuela. Quiero destacar el trabajo de Daniel Revetria, compañero camarógrafo, que hizo un laburo extraordinario. Aquí, en edición, Rodrigo Marzán y Ricardo Mayulat, los compañeros de gráficos, los compañeros de promociones. Un montón de gente que se puso la camiseta para que este especial le brinde a los televidentes de Montecarlo Televisión una visión bien objetiva de lo que hicimos nosotros allí en Venezuela. De la realidad venezolana. Sin estar teñida de ningún tipo de color ni de ideología. Ni para un lado, ni para el lado. Y agradecer también a la confianza que me depositó la gerencia de Noticiero, en nombre de Gonzalo Terra. Y, bueno, la gerencia del canal y la dirección por apostar a que después de cubrir el partido de Uruguay, bueno, el equipo se quedara cuatro días más. Haciendo otro trabajo. Haciendo otro trabajo. Los colegas de los otros medios decían, no podían creer que nosotros nos íbamos a quedar a Venezuela. Y, bueno, fue una visión acertada porque periodísticamente trajimos un producto que espero conforme y le guste a la gente. Mañana 20.30. Gracias por el espacio para difundirlo. Vuelve el fútbol. Yo creo que vamos encontrando un pequeño viso de que la cosa puede encaminarse, pero está más radicalizado que los chavistas y los oposidores. Señoras y señores, un aplauso para Fede Paz. Bravo. Gracias.